¿Qué pasa con la camioneta? La unidad policial al lugar constata lo que se había recibido a través de este vecino y posteriormente se localiza, en la medida que se empieza a hacer la inspección, se localiza un cuerpo que estaba quemado también dentro del vehículo. De ahí arranca una cantidad de actuaciones donde se le da cuenta a la fiscalía, se pide la presencia de la policía científica, se pide la presencia de personal de bomberos, etc. Y seguimos trabajando con la situación. ¿Era un ciudadano ortigense? Mira, nosotros no tenemos identificado aún quién es la persona. No lo tenemos identificado, digo, porque en las condiciones que estaba el cuerpo era imposible una identificación. Lo que sí estamos haciendo es haciendo los levantamientos correspondientes para enviar las muestras a Montevideo a los fines de determinar con una prueba de ADN de quién se trataría. ¿El vehículo está identificado por la chapa matrícula? Sí, el vehículo está identificado. Está identificado, digo, matrícula de Soriano, está identificado y corresponde, estaba a nombre de una persona que es residente, es decir, tiene una actividad rural en la zona de... ...en jurisdicción de la sesión al sexto de Gómez Oro. ¿En ese establecimiento se encontró a la persona que presuntamente estaba desaparecida y podría ser esta persona allá? Mire, no, la persona no fue ubicada. Hay una escena en el lugar donde residía esta persona que está siendo investigada conjuntamente con la situación que tomamos conocimiento a 80 kilómetros de ahí, que es el incendio de la camioneta. ¿Hay personas detenidas por el hecho? Sí, hay una persona detenida. ¿Se encontraron rastros de sangre en un establecimiento? Mire, el relevamiento de la escena da pautas de que ahí hubo un hecho con apariencia delictiva. Hay detalles que lo está manejando la fiscalía y que me gustaría que lo siga manejando de la misma manera como lo hemos venido haciendo hasta ahora, hasta que por lo menos tengamos una luz más clara de qué fue lo que sucedió. ¿En ese establecimiento podrían ser familiares de esta víctima, digamos? Sí, 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 por eso le digo. Nosotros tenemos dos escenarios. Uno es el lugar donde vivía, donde vive esta persona que está, no tenemos la confirmación, dónde está. Y tampoco tenemos la confirmación que sea el cuerpo que encontramos adentro de la camioneta. Hasta el momento no tenemos eso. ¿Cuánta diferencia hay en kilómetros, digamos, del lugar donde se halla la camioneta y el otro establecimiento? Y son como 80 kilómetros, ¿no? Son como 80 kilómetros. La persona detenida, ¿por qué se la detuvo? ¿Bajo qué vinculación sobre este presunto delito? O si son los mismos o diferentes, por ejemplo, el problema, como usted decía, en el establecimiento rural y el incendio de la camioneta. Bueno, la persona que está detenida tiene que ver con la línea investigativa que se viene llevando a cabo con relación a estos dos hechos. Es decir, al vehículo incendiado y a la escena que encontramos en el lugar de residencia.